hola y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal canal en esta ocasión estaremos realizando una práctica en la que vamos a comunicar dos raspberry vía ethernet ip utilizando códices 3.5.16 el objetivo es configurar una raspberry como escáner y la otra raspberry configurarla como adaptador los invito a ver el vídeo dejar un pulgar arriba en caso de que les guste y suscribirse al canal muy bien vamos a comenzar bueno aquí ya estamos en códices solamente recordar que la versión que estamos utilizando es códices 3.5 service pack 16 muy bien vamos a crear un proyecto nuevo le vamos a dar el nombre de adaptador y pues ustedes eligen una ubicación en la que lo quieran guardar que le damos en aceptar el dispositivo voy a elegir códices control por raspberry pi sl y es el lenguaje de programación de nuestro programa principal vamos a elegir ladder aunque la verdad no lo vamos a utilizar mucho y pues aquí ya nada más esperar a que cargue nuestro proyecto lo primero que vamos a hacer es aquí en dispositivo vamos a darle clic derecho seleccionamos la opción de agregar el dispositivo después elegimos la opción de ethernet ip adaptador de ethernet y elegimos esta opción vamos a dar en agregar el dispositivo y vean cómo se va a agregar aquí en el árbol en la parte izquierda aquí ya se agregó ahora que vamos a hacer vamos a seleccionar este dispositivo ahora nos aparecen estas opciones elegimos ethernet ip como dijimos primero vamos a seleccionar o a configurar el adaptador entonces seleccionamos esta opción agregamos un ethernet ip adapter lo agregamos después aquí vemos cómo se agregó seleccionamos esta opción y nos aparecen aquí los módulos vamos a agregar nosotros dos módulos un módulo lo vamos a configurar como entradas y el otro módulo lo vamos a configurar como salidas entonces aquí vamos a volver a presionar agregar el dispositivo y le damos en cerrar aquí vemos cómo se agregaron esos dos módulos que comentamos podemos cambiarle el nombre si nosotros lo deseamos le damos clic derecho en propiedades le podemos poner aquí input y un bajo y le damos en aceptar nos pide que si lo queremos renombrar en nuestro proyecto le vamos a poner que sí y después le damos en aceptar después en el siguiente módulo también le damos propiedades vamos a ponerle ahora salidas output y un bajo byte y un bajo cero y le damos en aceptar vamos a renombrar lo le damos en aceptar muy bien ahora tenemos que darle aquí doble clic doble clic y seleccionamos el tipo de módulo que queremos en este caso va a ser byte input módulo podemos elegir byte word doble word real o este una cantidad múltiple de módulo de entrada y módulo de salida en este caso solamente elegiremos esta opción de byte input módulo y en output vamos a elegir byte output módulo y hasta aquí quedaría este nuestros dos módulos configurados ahora vamos a seleccionar el raspberry que queremos este comunicar solamente mencionar que yo ahorita estoy conectado o bueno estoy en red con dos raspberries aquí vamos a ver esto me dio lo que le voy a dar doble clic voy a elegir este el 0 18 como mi adaptador voy a tratar de irme en línea pero miren lo que me dice el sistema de destino seleccionado no coincide con el dispositivo conectado hay un conflicto de versión requiere el 4.0.1.0 pero mi raspberry tiene el 4.0.0.0.0 es decir que ese dispositivo tiene la paquetería cargada esté una versión diferente a la que yo le estoy diciendo aquí que se debe de hacer en ese caso damos clic derecho aquí actualizar el dispositivo y vemos como no me muestra la opción de 4.0.0.0 tenemos que habilitar esta opción y también en algunas ocasiones esta otra opción aquí vemos como ya nos muestra esta versión le ponemos en actualizar el dispositivo esperamos y por último ya cerramos esta ventana volvemos a irnos en línea y vean como ahora si me permitió irme en línea con nuestra raspberry muy bien ahora antes de continuar tenemos que hacer otra configuración aquí en ethernet tenemos que decirle este la bueno aquí como dice la interfaz de red que vamos a utilizar en este caso viene siendo la ip de nuestra raspberry a quien estamos conectados nosotros en este caso sería 192 168.0.200 esa es la ip de nuestro adaptador vamos a darle en aceptar y después aquí también muy importante en ethernet ip adapter como recordarán en alguna ocasión hicimos un vídeo en el que comunicamos la raspberry con un plc de allen bradley en esa ocasión creo que exportamos un archivo ds aquí también podemos instalar nuestro dispositivo al repositorio como podremos hacer esto simplemente presionando este botón y aquí nada más nos dice que si lo queremos sobre escribir vamos a darle que sí para nosotros identificarlo también podemos aquí poner un nombre le puedo poner yo prueba youtube le voy a poner otra vez instalar el dispositivo y lo voy a poner que sí que lo sobre escriba lo voy a poner que sí que es lo que esté en sí estoy estamos dando de alta o estamos instalando bueno pues estamos dando de alta esta configuración un byte de entrada y un byte de salida en caso de que nosotros necesitemos más bytes de entrada o words o doble words pues la tendríamos que ir agregando aquí y por último tendríamos que instalar o actualizar el dispositivo en el repositorio muy bien aquí ahora ahora sí nos vamos a ir de nuevo en línea para cargar los cambios y pues como verán este digamos que tenemos aquí un error todo esto es tan verde pero la comunicación con nuestra raspberry el escáner está fallando está en problemas porque todavía no lo hacemos lo vamos a dejar así en línea ahora vamos a abrir otra instancia de ecólicis yo aquí ya la tengo vamos a crear otro proyecto a este le vamos a poner escáner lo voy a guardar en la misma carpeta de nuevo vamos a elegir raspberry pi y ladder como en nuestro lenguaje vamos a darle en aceptar vamos a esperar a que cargue nuestro proyecto bueno aquí ya cargó el proyecto ahora vamos a darle aquí en dispositivo agregar el dispositivo de nuevo elegimos ethernet ip adaptador ethernet y elegimos este dispositivo de ethernet se agrega aquí en la parte izquierda lo seleccionamos de nuevo ethernet ip pero ahora seleccionamos la opción de escáner ponemos a agregar el dispositivo y damos clic en el dispositivo que se acaba de agregar se fijan es escáner y ahora vean como aquí aparece la opción que nosotros creamos que se llama prueba youtube también podemos seleccionar esta opción de generic ethernet ip device pero este es más cuando vamos a comunicarnos con otro dispositivo por ejemplo de otra marca que utiliza otro software para programarse nada más que ahí sí necesitaríamos algunos datos como la instancia el tamaño de información que vamos a compartir la clase son algunos datos que tenemos que tener a la mano para este poderlo configurar en este caso nosotros vamos a seleccionar esta opción de prueba youtube le damos en agregar dispositivo vamos a cerrar que se tiene que configurar aquí igual tenemos que configurar la ip de nuestro dispositivo si recordar como recordarán en el adaptador el dispositivo que elegimos es el ceo el que termina en c8 entonces ahora aquí tenemos que elegir el dispositivo que termina en c9 muy bien nada más que aquí nos va a pasar lo mismo yo voy a intentar conectarme y me dice lo mismo de la versión entonces aquí este yo voy a actualizar el dispositivo igual mostrar todas las versiones voy a elegir la opción de 4.0.0.0 actualizar el dispositivo esperamos a que se actualice y por último cerramos esta ventana muy bien aquí ya este ya seleccionamos nuestra raspberry regresamos a la opción aquí de ethernet aquí en network interface presionamos estos puntitos y elegimos la ip de nuestra raspberry en este caso es 192 168.0.201 192 168.0.201 muy bien aquí todos los de las demás opciones quedan igual ahora nos vamos aquí ethernet y un bajo ip y un bajo escáner muy importante aquí seleccionar esta opción porque en caso de que exista una desconexión y se vuelva a conectar se va a restablecer la conexión automáticamente sin necesidad de tener que este desenergizar y encender de nuevos equipos o tener que darle un reset y después un run con esta opción nos evitamos esos problemas y por último acá en la parte de prueba youtube este yo les recomiendo que quiten esta opción de compatibilidad o si la ponen pues éste tendrían que verificar que todos los datos sean iguales entonces para evitar ese problema el eliminar en esta opción quiten la y aquí muy importante tenemos que colocar la ip del dispositivo al que nos queremos conectar en este caso de nuestro adaptador entonces vamos a regresar nos aquí nos ponemos aquí en ethernet y la ip de nuestro adaptador es 192 168.0.200 entonces ahora nos regresamos al escáner y 192 168 0 y aquí ponemos 200 muy bien aquí como pueden ver el tamaño de información que vamos a compartir es de un byte como lo habíamos configurado en esta parte tenemos un byte de entradas y un byte de salidas y aquí nada más una cuestión es el nombre como como se le da porque tal vez aquí por ejemplo yo le voy a poner lo que para uno es entrada para el otro es salida entonces no se vayan a confundir con esos términos con esos conceptos ahorita lo van a ver y por último aquí en esta parte es donde nosotros podremos ver el estado de nuestras señales muy bien para poder ver el estado actual les recomiendo aquí como dice actualizar siempre las variables vamos a seleccionar aquí está esta lista desplegable y elegimos siempre en tarea de ciclo de bus entonces ahora sí nos vamos a ir en línea en teoría ya está todo configurado seleccionamos esta opción para irnos en línea le ponemos que si queremos cargar a nuestro proyecto y pues ya nada más nos resta esperar a que cargue aquí como pueden ver nos dice que el bus no funciona pero también nuestro plc está en stop vamos a darle en run y aquí ya está ahora sí todo en verde porque porque ya se estableció la comunicación regresamos a nuestro adaptador y vean como también aquí ya todo se puso en verde ahora cómo podemos validar que es existe el intercambio de datos bueno vamos a ponernos aquí en output byte por ejemplo y aquí en ethernet ip este asignación de entradas y salidas vamos a desplegar esta opción vean como aquí no me aparece el estado actual es esta opción que nos faltó aquí este colocar nos vamos fuera de línea y le ponemos aquí en siempre en tarea de ciclo de bus vamos a hacer lo mismo también con el input nos vamos aquí en asignación de entrada salida siempre en tarea de bus y regresamos a las salidas ahora nos volvemos a ir en línea si queremos iniciar sesión con los cambios en línea y vean como sigue estando todo en verde la comunicación está establecida ahora qué es lo que vamos a hacer bueno vamos a colocar las dos ventanas para estarlo viendo las dos al mismo tiempo vamos a hacer esto un poquito para acá vamos a reducir esto hacia acá y vamos a hacer esto acá entonces por ejemplo si yo aquí pongo un 25 vean como aquí yo recibo ese 25 muy bien este es el que envía la información y este no puede enviar la información esta es la salida vieron como yo aquí quise poner un 60 y no me lo permite porque este es el que envía ahora si yo quiero enviarla ya hacia acá vamos a seleccionar ahora la opción de input vamos a abrir este un poquito hacer esto para acá y ahora aquí en output yo le voy a poner 29 yo le pongo 29 y vean como este recibe la información si yo aquí le pongo 30 no hace nada no se actualiza el cambio ¿por qué? porque este está configurado como entrada entonces no le puedo escribir solamente los de salida en este caso de aquí hacia allá y cuando es la salida de acá la salida de aquí hacia allá ok te voy a poner por ejemplo 68 y vean como recibe la información de este lado muy bien entonces como pueden ver aquí estamos comunicando nuestras dos raspberries una configurada como escáner y otra configurada como adaptador bueno y esto sería todo este parte de este video les repito en caso de que les haya gustado les pido de favor que me regalen un me gusta un pulgar arriba y si no están suscritos los invito a suscribirse al canal muchas gracias y que estén muy bien